Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que está viviendo ya lo que muchos la llaman la primavera latinoamericana o la nueva aurora latinoamericana, en la que se comienza a cuestionar a este capitalismo desbocado que estamos viviendo, que tiene la capacidad de hacer ganar millones de dólares por minuto a corporaciones y personas de grandes potencias económicas como Estados Unidos. Y que les da a esas personas la posibilidad y la capacidad de llegar a ser presidentes, como es el caso de Donald Trump, el primer multivillonario que llega a ser presidente del mundo, es decir, llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y antes tuvimos a un multivillonario que llegó a ser presidente de Italia, Berlusconi. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y qué es, pero también el día de ayer, pude escuchar una entrevista de Correa, una conversación de Correa con Iván Cepeda, el senador colombiano, que ahora lo tiene en Aprietos a Uribe, a quien se le sigue un juicio por haber sido fundador, patrocinador y el hombre que utilizó a las Autodefensas Unidas de Colombia para llegar al poder, para intimidar y para hacer de las suyas en Colombia. Al mirar aquella entrevista me hice una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué ha aprendido Correa en estos 890 días que han transcurrido desde el día que dejó el poder? Y me he tratado de contestar a mí mismo esa pregunta. Y supongo que lo que aprendió Correa fue, primero, aprendió de sus errores. ¿Cuál fue el mayor error de Rafael Correa? Al no dudarlo, todos los ecuatorianos y él mismo, estamos de acuerdo que el mayor error fue haberle buscado a Lenín Moreno para que sea el nuevo presidente del Ecuador, cuando pudo haber encontrado mucha gente mejor que sí tenía a su alcance como el que era en ese momento suministro de relaciones exteriores La traición y la hipocresía fue lo que él aprendió a reconocer en estos 890 días. ¿Qué cara tiene la traición en el Ecuador? La cara del amigo, la cara del cepillo, la cara del esbirro, la cara del indígena, la cara del negro, la cara del mestizo, la cara del beneficiario del bono, el beneficiario de la casa, el beneficiario de la beca. Ahora, todos, de la noche a la mañana, se convirtieron en traidores. Tuvo alcaldes, como el alcalde de Quito, Baroja, prefectos, como el prefecto de Pichincha, como el alcalde de Esmeraldas, y así, aún debe jalarse los pelos pensando ¿Cómo pudo poner a José Serrano de ministro de gobierno a popularizarlo y llevarlo a ser el presidente del Congreso Nacional y al mismo tiempo el traidor que permitió que se le juzgara a Jorge Glass y se lo metiera a la cárcel? ¿Cómo entre amigos colaboradores que siempre estuvieron, que siempre se dieron la mano, que siempre se saludaron, hasta con mucha, con beso, se pudo dar esa traición? Y durante estos 890 días, ha tenido la posibilidad de ver desde Bélgica quiénes son los traidores, pero no solamente quiénes son los traidores, sino cuál fue su error en el enfrentamiento que hizo con los medios y cómo no logró conseguir que los medios dejaran de ser un poder que pudiera llegar a gobernar este país, como lo son en este momento. Tampoco pudo concebir y pudo tener una idea clara de qué es lo que pasaba en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Justicia del Ecuador, a pesar de que hizo la gran reforma judicial, cambió el sistema, cambió los edificios, cambió los funcionarios, cambió las leyes, sin embargo, no pudo cambiar una cosa sustancial. Y es que en el Ecuador, los abogados y los jueces no estudian para hacer justicia, estudian para hacer la trampa, porque en el Ecuador está muy claro que el que hace la ley hace la trampa. Y los abogados que se forman en las universidades, la gente que nace, que se crece, busca la función judicial, busca la ley, busca el derecho, primero para aplicársela a sus enemigos, segundo para aplicársela a los de Poncho y tercero para convertirse en poder político. Ministros, asambleístas, presidentes, todo. Para eso se estudia derecho. No se estudia derecho para aplicar la justicia. Eso no existe en Ecuador. Eso es lo que aprendió Rafael Correa de sus errores. ¿Qué es lo que ha aprendido Rafael Correa de la persecución que está sufriendo? Tiene 29 juicios penales y no penales y todo. Como él mismo dice, tengo más juicios que el Chapo Guzmán, más juicios que Pablo Escobar, más juicios que cualquier maleante de la historia del mundo. 29 juicios no lo tiene nadie. ¿Cómo llegó un presidente a tener 29 juicios? Eso es algo irracional, inaudito, inconcebible. No para Ecuador, para la justicia mundial. ¿Cómo se llegó? Se llegó a través de un aparato judicial. Ese aparato judicial ya estaba podrido en sus entrañas. Desde el abogado, desde el tinterillo, desde el juez, desde el estudiante de derecho, ya estaba podrido y no se podía concebir. Pero luego de eso, también le permitió darse cuenta que la constitución que había hecho no era lo suficientemente buena y por eso ahora una de las cosas que persigue en su propuesta de cambio es hacer una asamblea constituyente y volver a rehacer la constitución, que no solamente fue mal usado, sino que además ha tenido tales modificaciones que prácticamente hemos vuelto a la misma constitución que habíamos cambiado en el año 2008. Tampoco se dio cuenta de que él no había sido lo suficientemente coherente para darse cuenta que sí. Tenía numerosos medios públicos, tenía la radio de su partido y la televisión de su partido, tenía la radio pública y el teléfono, el diario público, pero tenía además radios incautadas por decenas a la banca y canales incautados, dos, quedan de mucha sintonía, dos y diez, Gamavision y Telecentro. Si eso llegaba a pasar a manos de un sucesor de él que fuera de otra línea política, sería utilizado de manera inmisericordia en alianza con los medios de las hegemonías aristocráticas de Quito y oligopólicas de Guayaquil, o sea, aristocráticas por la línea de sangre y de heces de la sierra y los oligarcas, especialmente de Guayaquil y Cuenca que son por el poder económico. Entonces, si ellos se apropiaban de esos medios, él iba a tener encima un un endiablado poder su enemigo, que es lo que justamente pasó con Lenín Moreno. Pero, quizás el mayor descuido fue no haber conseguido que los militares, que ya los policías y los militares aquel año del 2010, el 30 de septiembre, manifestaron que eran individuos de doble moral. Mientras los policías estaban en contra de él, los militares estaban divididos, las fuerzas aéreas estaban contra él y los militares discutían y discutían hasta que alguno decidió vamos a respaldar a Rafael Correa y así se evitió que se dé un golpe de Estado por parte de la Policía Nacional. Y no supo corregir y no supo darse cuenta que esos militares apenas él saliera serían la presa fácil de la Embajada Norteamericana y del Pentágono y tuviera encima de ellos lo que tienen ahora un ministro Jarrín formado en la Escuela de las Américas que ha acogido al ejército ecuatoriano y simplemente lo ha puesto a las órdenes del Pentágono y ahora los ecuatorianos tenemos que alimentar engordar uniformar armar y mantener a unas fuerzas norteamericanas con fachada de ecuatorianos con uniforme ecuatoriano con bandera ecuatoriana que cantan todos los días del himno nacional pero que finalmente responden a órdenes del Pentágono y para asegurarse eso no solamente que le entregaron la base de Manta sino que le entregaron la base de Galápagos y tienen inspectores que sigan cada 15 días a revisar cómo está el desempeño de las fuerzas armadas sobre texto de la lucha contra el narcotráfico y el último gran golpe que recibió él por ejemplo de esa persecución fue haber dejado un cabo suelto que fue fabricado desde su mismo origen por mi querido amigo Luis Hernández que en ese tiempo era asambleísta de la nueva constitución del 2008 que se hizo en Montecristi lo hacía por la red el partido de León Roldós y era asambleísta y como buen estratega guardó como se dice el arma secreta el clavo el secreto ¿cuál era? el consejo interino de participación ciudadana el consejo interino de participación ciudadana era un mecanismo mediante el cual se podía el presidente que llegase tomarse de la noche a la mañana todos los poderes y efectivamente eso es lo que hizo Lenín Moreno y justamente asesorado por uno de los asambleístas que participó en la asamble en la elaboración de la asamblea de la constitución del 2008 un exmilitar retirado brillante muy vinculado a la embajada norteamericana y a la embajada inglesa y con las mejores calificaciones como militar en la historia del Ecuador merecía ser general y consiguió ser general después de haber participado en el consejo interino de participación ciudadana así llegaron ahora a la objetivo fundamental ¿cuál es el objetivo fundamental de toda esta persecución evitar que en las próximas elecciones los de Alianza País lleguen a cualquier cargo público de libre no elección y lo estamos viendo ahora cuando se utiliza las protestas para destituir de su cargo a la prefecta de Pichincha elegida por votación popular y como se hizo antes también se les destituyó a los miembros elegidos del consejo de participación ciudadana y se los votó a la calle y a la hora a la prefecta se la tiene presa por 90 días el tiempo máximo que le da el consejo provincial para que pueda abandonar sus funciones es 60 días es decir ya la tienen en la calle ya no podrá ser prefecta y eso es todo lo que les interesa para empezar así pues estamos viendo que en Bolivia le dan 48 horas a Evo a pesar de que existe ya el reconteo por parte de la OEA de la ONU y de las embajadas de los países que están en Bolivia de las votos y Evo puede demostrar que él legítimamente ganó no importa lo vamos a tumbar a Evo y lo tumbaremos a Evo y se va a Evo igual va a pasar aquí ese es el plan aquí sube Evo o sube uno de la derecha y por las buenas o por las malas ese es el presidente se acabó no vamos a permitir que nos saquen de la base de Manta y no vamos a permitir que nos saquen de la base de Galápagos pero no solamente ha aprendido en estos 890 días esto Rafael Correa sino que gracias al apoyo de Rusia se ha podido vincular al canal estatal soviético RT y a través de RT ha logrado hacer entrevistas a personajes importantes de la política mundial muy vinculados con la problemática latinoamericana Cristina Fernández Lula bueno me tardaría en enumerar y sigue en su tercer año segundo año de presentación que es lo que le ha permitido este aprendizaje gracias a RT ha aprendido a valorar a los seres humanos algo que no lo sabía hacer bien y a reconocer seres la calidad humana no solamente en su país sino a nivel global eso es lo más importante y de cada uno de sus entrevistados aprende y ese aprendizaje es lo más valioso que está aprendiendo en este momento muchas gracias gracias